En este tutorial aprenderás a usar HotPoteiros, una herramienta para realizar evaluaciones en línea. Ingresa al buscador y digita HotPoteiros. Saldrán varias opciones. Escoge la que dice HotPoteiros 6.3. Pulsa para descargar. Encontrarás un botón verde que dice Descargar gratis. Púlsalo y espera para instalar el programa en tu equipo. Cuando descargas HotPoteiros te apareció un cuadro de diálogo. Pulsa en la opción Ejecutar. Luego selecciona el idioma y pulsa Aceptar. Instala el programa en tu equipo dando clic en Siguiente. Acepta el acuerdo de la licencia y nuevamente pulsa en Siguiente. Selecciona la carpeta donde guardarás el programa dando clic en Examinar y elige el espacio con el que te sientas más cómodo. Recomendamos alojar el programa en el disco C o D. Pulsa en Siguiente y en la selección de tareas adicionales elige Crear ícono en el escritorio, con el fin de encontrar HotPoteiros fácilmente. Después, cuando el cuadro de diálogo muestra el mensaje Listo para instalar, pulsa en Instalar y cuando termine el proceso da clic en Finalizar. Te saldrá un recuadro para ingresar tu usuario. Digita tu nombre y pulsa OK. Elige el lenguaje en el que se ejecutará el programa y da clic en OK. La interfaz de HotPoteiros se compone por varios programas o esquemas predeterminados, a los que se llaman Potatoes, los cuales sirven para elaborar diversos ejercicios interactivos multimedia. Al pulsar en J-Quiz se abre una ventana en la que debes ingresar el título de la evaluación. En la casilla debajo del título debes poner el número y el contenido de la pregunta. Debajo debes digitar las opciones de respuesta y en el lado derecho puedes indicar cuál es la correcta. Para guardar la pregunta, haz clic en la tercera opción del menú superior y elige la carpeta donde la vas a alojar. Con J-Close puedes hacer textos para completar. Pon el título, ingresa el texto y selecciona la palabra que faltará. Luego pulsa en la opción Hueco. Aquí puedes agregar pistas si deseas o escoger varias alternativas de respuestas correctas. Cuando completes la información, pulsa OK. Igualmente puedes dar indicaciones del ejercicio como en J-Quiz y guardar de la misma manera. En J-Cross puedes construir un crucigrama. En el ícono superior puedes crear la cuadrícula del crucigrama automáticamente e indicar la posición. Ingresa las palabras en el espacio de la izquierda y pulsa en la opción Crear cuadrícula. Al costado izquierdo puedes encontrar la opción Añadir pistas. Selecciona la palabra correspondiente a la pista que ingresarás y digita en el espacio en blanco. Luego pulsa OK y haz lo mismo con las demás palabras. Al final también debes guardar. Después, en el J-Match, realiza un ejercicio de relacionamiento. Ponle un título a la actividad. Luego agrega los términos en cada una de las casillas que hay a la izquierda y a la derecha. En la casilla Por defecto, ingresa una opción Más que te pide el programa. Al igual que los otros tipos de evaluaciones, puedes modificar el aspecto de las preguntas y añadir instrucciones. Siempre guarda al finalizar. En el otro componente, J-Mix, puedes diseñar preguntas para ordenar elementos en una oración. Digita el título, agrega la frase principal y configura las opciones en el lado derecho. Guarda cuando tengas la información requerida. Por último, en D-Masher, pulsa la opción Añadir archivos. Busca los ejercicios realizados en tu equipo. Pulsa OK y de la misma manera podrás configurar cada elemento de tu evaluación. Haz clic en Examinar para determinar dónde vas a guardar el archivo y pulsa en Construir unidad. Cuando terminas, el programa te pregunta si quieres ver la unidad. Elige Sí y te aparecen los ejercicios construidos. Visualiza las actividades y agrega los elementos que consideres necesarios. Ahora que tienes tu evaluación, aplícale en tu aula de clase.